Dale, Ro, dale, dale, Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Jairo Olarte en este su canal con toda la info y análisis de La América de Cali. ¡Atención, muchachos! Lo quieren desde el exterior a Jugador de América y sería un viejo pretendiente. Ya se los vamos a contar, pero antes, suscríbanse, activen la campanita de YouTube. Recuerden dejarnos su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal como Bueno Mechiteros. Bueno, muchachos, uno tiene que decir que en esta América actual, siendo líder con muy buenos registros, ganándole a rivales en plazas donde era muy difícil ganar para América anteriormente, superando registros negativos, con un gran compromiso, un equipo solidario. Pues ahí también hay que decir que los rendimientos individuales de algunos jugadores son superlativos. Superlativos. Y por eso no es de extrañarse. Oigan bien, todos, muchachos, por favor, que exista interés, que quieran algunos jugadores o alguno en particular. Aquí vamos a hablar de un caso. Nadie está diciendo que se va a ir. Nadie está diciendo que América ya lo vendió. No, 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 no. Son temas del fútbol que nosotros acá en el canal, como hablamos de todo, les vamos contando. ¿Ya? Y es la actualidad del equipo. Entonces hay que hablar sobre esos temas. Y si me preguntan a mí, uno de los rendimientos más altos de este semestre lo tiene el señor Cristian Barrios. Póngame usted ahí si está de acuerdo. Póngame ahí para usted cuál es la figura de este semestre de América de lo que llevamos. Para mí está entre Cristian Barrio y Duván Vergara. Me inclinaría por Duván Vergara, pero Cristian Barrio ahí muy cerquita. Y es que usted va y mira los datos y es un hombre que tiene cuatro goles y cuatro asistencias en lo que llevamos. Los goles se los marcó en Vigado, Tolima, Pereira y Chicó. Y las asistencias en Águilas Doradas dio dos contra Águilas Doradas, gol de Rodrigo Olgado y Rivera, contra Patriotas para el gol de Rodrigo Olgado y contra Atlético Bucaramanga, gol de Duván Vergara. ¿Ya? Y la cuestión es que nosotros estamos viendo a un Cristian Barrios, muchachos, que está viviendo como lo dijo él, inclusive yo le subí un video de todo lo que contó, ahí está para que lo vean, está viviendo su mejor semestre con el Polilla. porque con esos cuatro goles y cuatro asistencias no solo se destaca como anotador, sino como el socio de todos. En eso se ha convertido, en parte de la fórmula creativa de América. Le hemos visto una visión de juego, una capacidad para poner a los compañeros a cobrar y todo esto ha sido vital para el funcionamiento de un equipo que, como todos sabemos, no tiene un 10 clásico. ¿Ya? Y ha encontrado la manera de conectar con Holgado, con Vergara, con los otros jugadores, ¿Ya? Y todo esto ha aportado para que América consiga buenos resultados. Recuerden, si tienes un negocio, una marca y quieres publicitarte aquí con nosotros en el canal de la Mechita y en nuestras redes, escríbenos al 324-9254-58. Tenemos los planes más económicos, un plan para emprendedores y el primer mes te lo damos gratis y toman la publicidad con nosotros por este mes de octubre. Bueno, muchachos, y ahora se ha conocido algo que no debe extrañar. Nos. Recuerdan que yo les conté por acá que en su momento Julián Capera había hablado, les estoy hablando de principios de año. ¿Ya? Eso fue por ahí a mediados de enero. Había contado que desde Fluminense habían puesto los ojos en Cristian Barrios. ¿Ya? Y que tenía un buen mercado, que había interés de fútbol del exterior, de equipos del exterior por él. no llegó una oferta de Fluminense. Fluminense como que gusta de los jugadores de la América porque sabemos lo de Javier Quiñones. Ok. Y pues la situación quedó ahí. Pues hoy, muchachos, en el programa de la banda deportiva, damos el crédito como siempre, han hablado de que desde Brasil precisamente no hablaron del equipo. Hay nuevamente interés por Cristian Barrios que como yo les he contado ha subido su valoración en transformar a un millón 600 mil euros. Subió 200 mil euros. Y es uno de los 10, está entre los 3, entre los 10 jugadores mejor valorizados en Colombia. Es que apenas tiene 26 años, muchachos. Y está teniendo un año muy bueno. 28 partidos, 8 goles y 5 asistencias. Sobre ese renovado interés desde Brasil no hay oferta. empecemos por ahí. Nadie ha dicho que vaya. No sería para el 2024, o sea que no va a dejar tirado el equipo. Y además de esto, simplemente son sondeos. Habrá que esperar que ocurra, pero yo sí les digo a Cristian y a muchos de los jugadores de esta América hay que disfrutarlos porque con esos rendimientos tan altos van a tener pretendientes. Leo sus comentarios, muchachos, ¿qué opinan? Recuerden, Deligranola Maná, la mejor granola de Colombia, pedidos al 317-286-1426, Natural y 100% Artesanal, Fari Sports, todo en camisetas de la América, la que quieran, ahí la consiguen. También la IPTV, la pantalla para ver los partidos del fútbol colombiano y de nuestra América. Escriban solo WhatsApp, 304-143-9357, y Miel en Monasterio, lo mejor de la miel, el polen, el propóleo, escribiendo al 303-77-02-40 pueden hacer sus pedidos y no olviden ese energizante natural que tienen para los deportistas y para mejorar su vida en pareja. Si les gustó el video, like, si no, like, suscríbanse, compartan y hasta pronto.